Les contábamos que la Virgen del Pilar hoy ha recibido un manto muy especial que le ha sido donado por la denominación de origen de Cariñena. Vamos a verlo. A la primera. Sí. Hace unos minutitos la denominación de origen protegida de Cariñena acaba de entregar su nuevo manto para la Virgen, un manto que, ¿por qué se ha entregado? Porque en las denominaciones de origen, señor Uribe, no suele ser habitual que entreguen mantos a la Virgen. Bueno, no suele ser habitual, pero en todas las denominaciones y sobre todo en la denominación de origen protegida de Cariñena siempre ha habido una gran devoción a la Virgen del Pilar y el primer mosto de la vendimia de cada año se ofrece al Santo Cristo de Santiago. Con lo cual sí que hay una devoción a lo que es el atrevo religioso y católico total en la denominación de origen Cariñena. En estos momentos la Virgen ya viste el manto de la denominación, pero ¿qué día lo va a llevar sí o sí siempre? El 13 de septiembre, que es víspera de la fiesta del Santo Cristo de Santiago que se celebra en Cariñena. Y además ha sido siempre tradicionalmente el día de la fiesta de la vendimia. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué sensación les queda después de haber entregado el manto? Bueno, pues yo creo que de satisfacción, ¿no? Celebrar 50 años de la fiesta de la vendimia en nuestra denominación, que además nos den el título de interés turístico aragonés y encima pues tener la genial idea de hacer un manto y ofrecérselo a la Virgen, pues yo creo que no puede haber más satisfacción, ¿no? ¿Y la artista está satisfecha o no? Mucho, estoy muy satisfecha porque ha quedado, lo primero, elegantísimo, el anagrama está precioso, que es lo que... de Cariñena. Sí, porque los colores no han sido elegidos al azar. No, el color rosa pensaron que querían un manto rosita y entonces hemos puesto un rosa claro porque queda más elegante en el Pilar con los focos, el rosa claro, que un rosa más fuerte. Llevar los colores de la denominación de Cariñena. De la denominación de origen Cariñena, eso es. ¿Le ha costado mucho trabajo hacerlo? Bueno, este es mi número 64 que tengo dentro de la Basílica del Pilar. Solo 64 nada más. De los 500 y pico que tiene la Virgen. Bueno, no está mal, ¿eh? Es un porcentaje bastante elevado. Y está muy bonito, está muy elegante y muy bonito, está precioso. No le voy a poner en un compromiso de cuál le gusta más, pero bueno, ¿este último se ha hecho con algún mismo especial? Sí, hombre, es Aragón, Cariñena es Aragón y es nuestro vino y esto va por todo el mundo. Y la Virgen del Pilar, sobre todo nuestra Virgen del Pilar. Y que se luzca en una fecha tan especial que también tiene que ser muy importante. Para Santiago, muy bonito, sí, también el 13 de septiembre, claro que sí, todo importa. ¿Cuesta mucho hacer un manto? Bueno, si lo haces con ilusión, no. Aparte de con cariño y con ilusión, más o menos. Con cariño y con ilusión, pues mucho. Mucho porque es un trabajo que es una artesanía, que esto ya se va perdiendo, porque ya bordadoras jóvenes no quiere nadie. Todas tenemos ya sesenta y tantos largos. Pues a ver si cunde un poco el ejemplo y se sigue manteniendo la tradición, ¿no? La tradición, que chicas jóvenes sigan con este oficio mío, que llevo tantos, desde los 17 años bordando. Y ahora termina, señor Uguide, ¿cree que va a cundir el ejemplo entre el resto de denominaciones de origen o no? Bueno, imagino que conforme vayan cumpliendo aniversario, sí. Hay que pensar que la de Ocariñena tiene ya casi 85 años. 50 de la fiesta de la vendimia, pero la de O se constituyó hace 85 años. Con lo cual es la segunda denominación de origen más antigua de España. Se nos ve contentos, ¿eh? De todas formas. Estamos contentos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.